El Ayuntamiento ha celebrado el último pleno de la legislatura, una sesión de trámite para aprobar las actas de las últimas convocatorias, pero emotiva, ya que son ocho los concejales que se han despedido y que el sábado no tomarán posesión en la nueva corporación. La alcaldesa ha agradecido el trabajo realizado durante estos últimos cuatro años en una legislatura que ha sido dura y complicada. Y espero que tengáis una etapa a partir de ahora que sea apasionante, pero que no se os olvide que habéis ido en una legislatura o en varias representantes de los ciudadanos, por lo tanto ese orgullo se tiene, eso crea carácter, es una impronta y a partir de ahí nos seguiremos encontrando. Así que muchísimas gracias a todos los que dejáis este pleno. Muy buenas noches. Ya está en marcha el servicio de control de calidad del agua que cada año garantiza el óptimo estado del litoral. Mancomunidad de municipios y Acosol financian esta campaña que concluirá el 7 de septiembre y que consta de 15 embarcaciones, tres de ellas en aguas de Marbella, para la retirada de residuos, manchas o en caso necesario medusas. Embarcaciones diferentes para trabajar cerca de la línea de playa o mar adentro. Cuatro son de litoral, que son de una dimensión más grande, como este que estáis viendo aquí más grande, de 12 metros de lor, y la otra son las llamadas gabinas, que son embarcaciones de playa, quiere decir que trabajan en la orilla, cerca de la orilla, tienen un calado muy pequeño para poder acercarse mucho a la orilla y recoger los sólidos, los que se encuentran los primeros, los bañistas. El servicio pretende garantizar y tranquilizar sobre la calidad de nuestras aguas de todo el litoral, que seguimos trabajando en la mejora del tratamiento y el abastecimiento, deciros que desde la empresa pública no se vierte nada al mar, solo accidentes o cualquier tipo de problema que haya ajeno a la propia empresa. La sexta edición de la pasarela de moda Marbella Fashion Show tendrá lugar el próximo 7 y 8 de julio en Puerto Banús, un festival de alta costura que cumple su sexta edición y que reunirá a numerosos diseñadores ya consolidados en el evento, como por ejemplo Agatha Ruiz de la Prada o Esteban Freiria, junto a talentos emergentes de la provincia. Un escaparate único para conocer las últimas tendencias y creaciones del mundo de la moda. Es un escaparate único, desde luego, que exhibe estas últimas tendencias y creaciones de diseñadores reconocidos tanto de manera nacional como internacional. En deportes, la Fundación Real Madrid organiza en colaboración con el Marbella Fútbol Club y el Ayuntamiento su Campus Experience. Será en el Campo Santa María de las Chapas del 3 al 7 de julio. 150 niños entre 7 y 14 años disfrutarán de un evento en el que priman los valores deportivos como lecciones de vida fuera de la cancha. Nosotros cada año recibimos peticiones de todo el mundo, hacemos campus en más de 80 países de todo el mundo. Recibimos peticiones para realizar campus. Siempre tenemos que filtrar con quién es nuestro partner para que el campus tenga éxito. Y estamos muy, muy contentos de que el Marbella Club de Fútbol y el Ayuntamiento estén ayudando a que estos niños y niñas de Marbella, de Málaga, no tengan que ir necesariamente a Madrid. Este próximo sábado tendrá lugar el Pleno de Toma de Posesión de la Nueva Corporación Municipal y desde Radio Televisión Marbella ya estamos trabajando en un programa especial para contarles en directo todos los detalles. Antes de eso, esta misma mañana, el Salón de Plenos ha vivido una jornada especial con la celebración de la última sesión de la legislatura que inevitablemente se había a despedida para algunos de los ediles. El Ayuntamiento ha celebrado el último pleno de esta legislatura, una sesión extraordinaria en la que se han aprobado las actas de las tres últimas convocatorias. Ha sido breve y ha servido también para despedir a concejales que ya no estarán en la legislatura que comenzará el sábado con la toma de posesión de la nueva corporación. La alcaldesa ha agradecido el trabajo y el esfuerzo realizado por todos los ediles durante estos últimos cuatro años. Que podamos seguir teniendo una magnífica relación, que podamos seguir teniendo durante todos los años que hemos tenido la oportunidad de estar juntos, algunos más, otros menos, pero han sido muchos y muy intensos y hemos vivido momentos apasionantes en la historia de Marbella y de San Pedro. Yo siempre me suelo quedar con lo bueno, me imagino que vosotros también, así que desearos lo mejor. Ángeles Muñoz ha confirmado que aunque no serán concejales, sí que seguirán formando parte del equipo de gobierno del PP, Carlos Alcalá, Remedios Boca Negra y Javier Mérida. Orgullosos de la labor realizada y con ganas de seguir trabajando para la ciudadanía. Ha sido un privilegio, un inmenso honor ser concejal en mi ciudad y si he podido ayudar y servir en algo a la ciudadanía, pues con eso me quedo, desde luego una experiencia única. He seguido la trayectoria que tenía la chapa en la legislatura anterior a la anterior, que era también concejal, y espero seguir en el puesto de la chapa con otro nombre, pero espero seguir allí a terminar la labor que iniciamos hace seis años ya. Fuera de la parcela deportiva los mejores años de mi vida, por intentar trabajar por todos los deportistas de la ciudad y la verdad que ha sido una etapa impresionante. La concejala socialista Elena Benítez no tomará posesión el sábado, pero tampoco ha asistido a este último pleno para despedirse. Sí lo han hecho Ana Isabel González y Manuel Morales, subrayando que ha sido una legislatura complicada, satisfechos de haber podido servir a la ciudad de Marbella y dándolas gracias. Han sido cuatro años de trabajo intenso, la ciudadanía nos ha tendido siempre la mano, nos ha escuchado, nosotros lo hemos intentado escuchar a todos e intentar solucionar los problemas, y la verdad que, bueno, pasaron los cuatro años y ahora viene otra nueva etapa. Agradecimiento al pueblo de Marbella, que decidió con sus votos que yo los representara a ellos, también, por supuesto, a mi grupo por elegirme a mí para representarlo como concejal, y la verdad, bueno, pues me voy, me voy a mi labor de profesor como que mi trabajo. Especialmente emotiva ha sido la despedida del concejal de OSP, Rafael Piña, que apenas ha podido expresar los cinco folios que había preparado recordando los 18 años de aventura política desde que se forjó Opción Sanpedreña y destacando la legislatura en la que su grupo formó parte del equipo de gobierno con logros, y así lo ha resaltado, como evitar que la UNED desapareciera de la ciudad. Un adiós al acta de concejal, pero no a la política. Cuando me planteé meterme en este mundillo, yo también dije que tenía fin, que yo tendría mi tiempo limitado de cuatro legislaturas, y es lo que estoy, es lo que al final voy a estar. Tres de ellas, dos de ellas en la oposición y una en el gobierno, defendiendo pues lo que creíamos y estimábamos cuando empezamos en esta aventura, insisto, aventura, defender los intereses de San Pedro. Ciudadanos ya no tendrá representación en la próxima corporación y su única concejala, María García, se ha despedido orgullosa de haber realizado una oposición constructiva y tendiendo puentes hacia el equipo de gobierno para sacar adelante las propuestas que le reclamaban los vecinos. Entendí que había que hacer pactos por la ciudad con el equipo de gobierno y ayudarlos a que cuatro años después tuviésemos, como ya dije una vez, una ciudad mejor, con mejores servicios y mejor calidad de vida para nuestros vecinos y que yo pudiese haber dicho que había contribuido a ello. Y lo he hecho. Es decir, cuatro años después me siento muy satisfecha del trabajo que he realizado. El sábado se constituirá la nueva corporación del ayuntamiento con la incorporación por primera vez de dos concejales de Vox. Más asuntos. Los plásticos en mayor medida y también restos de madera son los residuos más frecuentes que se encuentran en las aguas del litoral de la Costa del Sol. Retirarlos es tarea de la Mancomunidad de Municipios y de la empresa pública Acosol que desde este jueves han puesto en marcha la campaña de control de calidad del agua. Estará en marcha hasta el día 7 de septiembre barriendo todo el litoral occidental y si fuera necesario las embarcaciones también podrían retirar medusas. ...tegran el dispositivo de la campaña de control de calidad de nuestra costa que ya está en marcha. Mejorar el saneamiento, el tratamiento y el abastecimiento del agua es el objetivo de Acosol y de Mancomunidad. De hecho, desde estos organismos públicos no se vierte nada contaminante al mar salvo accidente y todo el agua regenerada que se devuelve cumple con las garantías sanitarias. Con esta campaña se da otro paso más en el cuidado de nuestro entorno marino. Desde Acosol y de Mancomunidad lo que pretendemos es poner en marcha el servicio a partir de hoy. Son 15 embarcaciones, una más que en los años anteriores con base en todos los puertos de la costa del Sol con el objetivo de realizar controles de agua de nuestras costas de garantizar que nuestras aguas gracias al saneamiento de Acosol y la labor que se desarrolla pues que están en perfecto estado. En Marbella el servicio cuenta con una gran embarcación y otras dos más pequeñas denominadas gabinas que realizan trabajo de apoyo. Tienen menor capacidad aunque más posibilidad de acceder casi a la misma línea de playa por su menor calado. Las mayores de 12 metros de eslora recogen residuos fuera de la zona de baño 200 metros mar adentro. Este año la novedad está en la posibilidad de que ambas realicen una recogida segregada. La recogida va a ser segregada o sea que todos los años se hace una recogida selectiva segregada pero se realiza ya fuera de mar. Se recogen todos los sólidos mezclados y luego se hacía una separación de los sólidos y se iban cada uno a su destino de una manera selectiva. Pero ahora va a ser directamente ya en las mismas embarcaciones donde se va a segregar el sólido y ya se va a hacer una separación selectiva. El servicio que cuenta con un presupuesto de medio millón de euros contempla la posibilidad de que los barcos con base en otros puertos presten apoyo a los municipios vecinos gracias a que están conectados entre sí y geolocalizados por GPS. Con el marco de fondo de Puerto Banús a principios de julio llegará una nueva edición de la pasarela Marbella Fashion Show un salón internacional con las últimas propuestas de moda que se consolida. Una buena oportunidad también para apreciar el talento joven. La cita con la moda internacional tendrá lugar el próximo 7 y 8 de julio con la pasarela Marbella Fashion Show un año más y cumpliendo su sexta edición diseñadores modelos y amantes de la moda se reunirán en un escaparate que exhibirá las últimas tendencias y firmas de diseñadores nacionales e internacionales. Será en Puerto Banús en la avenida Lola Flores. La Marbella Fashion Show es un evento especial primero por donde se hace que es un sitio extraordinario segundo por la oportunidad que da estar en un sitio como Marbella con la afluencia de público con la repercusión que tiene para nuestros diseñadores darse a conocer aquí en Marbella. Así que nosotros como no puede ser de otra manera participamos con nuestros diseñadores y siempre siempre apostando por los eventos de moda que se han en la provincia que tan importantes para el sector textil que además lo pasó no hace tanto. Serán prometedores los talentos emergentes que se darán a conocer en este festival de la moda como los que ya están consagrados y repiten. Veremos las nuevas creaciones de Agatha Ruy de la Prada, Esteban Freirías, Pepe Canela, Susana Hidalgo o Romeo Couture entre otros. Y además genera también genera publicidad, genera expectación y una gran repercusión mediática y desde luego no sería posible sin todos los que se reúnen allí firmas participantes, diseñadores que llegan desde diferentes puntos como es Marruecos, Frankfurt, Barcelona, Madrid, Marbella, Córdoba y Málaga. El Ayuntamiento muestra su apoyo a este evento que nació con el objetivo de dar visibilidad a la industria textil en un entorno como es Marbella y que se ha consolidado como uno de los eventos más importantes en el calendario de la moda. Marbella como una ciudad que quiere complementar su oferta, sabéis que uno de los principales atractivos que tiene Marbella es ligar nuestro turismo a la moda, a la calidad y queremos que así siga siendo por muchos años y con iniciativas como esta que ya se han convertido en todo un emblema de esto que estamos hablando pues tendrá el éxito asegurado. Dentro de la programación tendrá lugar el premio al desfile de talento Nobel y una ponencia sobre moda bridal dedicada al sector nupcial el 20 de junio en el Hotel Don Carlos. Es época de finales de curso y también ha llegado este momento para las escuelas municipales de danza. Se trata de celebrar y compartir lo aprendido durante todo el curso. Es el caso de los alumnos y alumnas de San Pedro Alcántara que contaron con un público muy especial ya que normalmente está integrado por familiares y amigos de los propios estudiantes. El espectáculo de despedida contó con la puesta en escena de la obra Peter Pan con los intérpretes de enseñanzas elementales. También hubo danza clásica contemporánea española y flamenco. El Real Madrid y el Marbella unen sus nombres para crear un campus veraniego de fútbol que se ha presentado hoy. Está dirigido a niños de entre 7 y 14 años y durará una semana. Se busca mejorar sus capacidades para este deporte pero sobre todo formar en valores. del lunes 3 de julio al viernes 7, 150 niños del municipio participarán en el Campus Experience que organiza la Fundación Real Madrid con el Marbella Fútbol Club y el Ayuntamiento. Estos pequeños de entre 7 y 14 años disfrutarán de una experiencia en la que se subrayan los valores deportivos con ramificaciones en la vida real. Les enseñamos que en el terreno en juego hay que tomar decisiones constantemente igual que en la vida real el autocontrol controlar las emociones saber ganar saber perder conforme avanza la semana esos niños esas niñas están ya integrados en el grupo en el colectivo trabajamos valores que tienen que ver con nosotros con el grupo en el terreno en juego lógicamente abrimos campo cerramos campo atacamos juntos defendemos juntos y en valores como decía el compañerismo o el trabajo con equipo 14 ciudades en España albergan este evento que comienza a las 8 y media de la mañana para concluir 6 horas más tarde el precio es 285 euros la social la marca Marbella una marca como el Real Madrid para nosotros muy importante gracias al Marbella Fútbol Club a todos los que han hecho posible y esperemos que no sea la única vez que el Real Madrid pues tiene aquí algún tipo de colaboración sino que pues a lo largo de los próximos años tengamos más colaboraciones y haya una vinculación de la entidad con la ciudad que es lo que buscamos todos en representación del club local han acudido José Trujillo y Raúl Maldonado El viernes llegará a la provincia con cielos nubosos o despejados con algún intervalo de nubes altas las temperaturas sin grandes cambios con máximas de 31 grados en Ronda 32 en Antequera y 30 en Málaga capital en Marbella va a ser un día soleado con termómetros que se moverán entre los 22 grados de mínima y los 30 de máxima los vientos serán flojos de componente sureste Y hasta aquí las noticias de este jueves 15 de junio que pasen una feliz noche hasta mañana ¡Gracias!